¡Suscríbete! ¡Botero! ¡Gol! 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 Trazo largo, Ibañez que sale, Ibañez que sale, es pelota boliviana, a Ibañez se lo quitaron... ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Pizarro! ¡Gol! 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 No amanecemos todavía, Olcese, la cucharea bastante bien, hay un hombre de Bolivia tirado... ¡Golazo! 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 ¡Gol! ¡Golazo! 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 Palacios, Vilches, el centro, Solano y toma, adentro, 2 a 0 para Perú, Estadio de Lima... ...y a los 26 del segundo tiempo, Solano, Palomita de AK7, y acá está el tercero... ...28, Leopoldo Jiménez, Juan Arango, Máximo Margiota... ...y desde ahí, claro que sí, adentro, golazo para Venezuela, era el 1-3... ...con este triunfo Perú, está casi... ...el King, a galopar con Murillo, se va Murillo, el odontólogo Congo por ahí... ...y gol de Congo, el ex Real Madrid, y Once Caldas, que ascendió con el levante de España, festejaba por fin... ...a nivel interdita, se trabó, salió bien luego, le queda Murillo... ...llega Abel Aguilar por el medio, y el ex Sub-20 que estuvo en Emiratos... ...convirtió para Colombia el segundo, el partido pan comido... ...hasta que apareció Niol Solano, voló en algo, no llegó... ...bien por el maestrito de tiro libre, aparece Salas con todo... ...Solano, por el medio, Mendoza, gol de la Pantera, no, gol de Maestri... ...2 a 2... ...un instante... ...Silva, pelota en los límites del área, buen cabezazo, atención, el remate... ...Gol... ...llegar... ...viene el centro, el tiro, centro... ...Gol... ...de México... ...de cabeza Sosa, no hay falta, dice el árbitro... ...viene Pabel Pardo, le pega Pabel, golazo... ...Gol... ...Hable hoy, que se fue recomponiendo, y termina después México dominándolo... ...remate de cabeza... ...gol... ...la... ...mano izquierda, brazo izquierdo más precisamente, el jugador del cancho italiano... ...recordamos la primera fue penal y gol... ...Agustín Delgado, a los 16 minutos... ...por esto... ...no se sabía el alcance de su rendimiento físico... ...pero hizo lo suficiente aquí... ...rápida respuesta argentina en 18 minutos... ...de Crispo... ...y la aparición del ex River para poner el 2 a 1... ...también responsable del tercero... ...aprovecha el centro de Rosales, que ya había ingresado por César Delgado... ...el delantero de Cruz Azul... ...en acción... ...la tercera pata de los mejores momentos argentinos... ...otro remate de Saviola... ...la bajaba Solín de cabeza... ...pero en la cancha quedaba Andrés de Alessandro... ...39 minutos... ...el volante del Wildsburgo... ...concreta la quinta notastalmente intrascendente... ...Luis González... ...el concierto... ...con Aires de tango... ...en 45 minutos... ...Pelanco... ...al equipo del bolillo... ...Ulís de la Cruz... ...su centro... ...el Team Delgado... ...deriva... ...en Salas... ...y gol de Fra... ...Uruguay no se resignaba... ...el centro para Río Silva... ...que empalma... ...y barra... ...rebote... ...y gol de Bueno... ...buenísimo... ...yo también vi correr muchísimo a México... ...y hacía un tremendo desgaste defensivo... ...y este es el gol... ...minuto 8... ...el gol que cambió la historia... ...esto se gana con... ...el disparo del Pitti... ...y gol... ...gol... ...a México y 2 a 0... ...Adolfo Bautista... ...2 a 0 Adolfo Bautista... ...gol... ...gol... ...apertura para Franklin Salas... ...que encara la marca de Altamirano... ...va a la raya de fondo... ...dentro hasta la remaja del Team... ...y gol... ...había anunciado Coyanov... ...aquí convierte en gol... ...formidable... ...el tiro libre deja... ...creo que de ninguna manera la hay... ...y Cristian González que convierte... ...el hombre... ...y otra vez en carrera... ...Luciano Figueroa... ...el segundo de los... ...va a definir Vicente Sánchez... ...que había tenido una aproximación... ...con este remate... ...abundancia... ...a Luis González... ...combinando con Mariano González... ...el dentro de Racing... ...queda Dolorio en el piso... ...después entraría Saviola... ...gol argentino... ...35 minutos... ...a dos... ...justicia por lo que se había demostrado... ...en el segundo tiempo... ...y aquí más todavía... ...Luciano Figueroa... ...a un minuto de la final... ...Rizales está haciendo su mejor... ...para lo sacarlo... ...el no lo sacarlo... ...el no lo sacarlo... ...Dos Santos... ...drilla el balón... ...y... ...y el Jerezín... ...terrífico gol... ...para Luis Fabiano... ...durante casi todo... ...o primer tiempo... ...es preciso entonces... ...olhar para frente... ...y descubrir el espacio... ...es preciso que Alex... ...descubra Adriano... ...y que la selección... ...encontre el camino del gol... ...aumenta... ...a impresión... ...ya es de goleada... ...y que cuenta con ayuda... ...do goleiro González... ...Falha... ...que Adriano aproveita... ...es el día del atacante... ...que recibe de Gustavo Neri... ...y marca... ...o cuarto... ...da selección... ...el ahora... ...Millar... ...Mirosevic... ...la apertura... ...para Aros... ...llega al centro... ...cambiando de frente... ...y el gol... ...del Chamagol... ...del Potro de Hierro González... ...observe bien... ...misil... ...pie dirigido por Cristaldo... ...la clavó... ...sorprendiendo... ...pero Chile con... ...Olarra... ...poniéndole el hombro a la situación... ...se ponía en ventaja... ...el envío de Luis Jiménez... ...le rebotó... ...en 34 participaciones... ...tuvo cuatro finales... ...el empate de Costa Rica... ...es este... ...porque... ...le va a quedar a Centeno... ...su envío... ...Ryfe... ...que se trabó... ...mantenía con vida... ...Costa Rica... ...que iba a ganarlo... ...en el final... ...tres minutos de descuento... ...había marcado... ...Portubé... ...y llegó este tanto... ...de Andy Orrón... ...el gol pico... ...que dejaba fuera... ...Bolivia... ...a los Juegos Olímpicos... ...y Paraguay... ...derrotó... ...a Brasil... ...2 a 1... ...Julio González Ferreira... ...y este... ...cabezazo... ...Hidalgo... ...el peruano... ...Brasil... ...y el empate... ...con este centroatacante... ...partido jugado... ...el 14 de julio... ...del 2004... ...por la Copa América... ...aquí llega... ...el apache... ...Carlos Pérez... ...precisamente... ...en esta acción... ...a los 61 minutos... ...apenas había ingresado... ...elgui Murillo... ...está habilitado... ...Herrera... ...tirando el centro... ...el remate... ...Gol... ...Penal a favor... ...para definir el juego Colombia... ...tendrá Ricardo González... ...la chance de vengarse... ...y atajarle el penal a Trezor... ...ahí va Trezor Moreno... ...toma Carrera Moreno... ...Gol... ...Aplaudía Jara Zaguier... ...más de Paraguay... ...la buena pegada de Barreto... ...se le bogamarra... ...solo... ...y el buen remate... ...es de Charlie Bueno... ...tercero en la Copa para él... ...viendo Darío Silva... ...la velocidad de Darío... ...continúa Silva... ...aplica el freno... ...lo espera Delgado... ...lo habilita... ...ahí está la cabra... ...se perfila... ...saca el centro... ...Silva... ...gira... ...remata... ...la rebota Paredes... ...y convierte... ...nada que hacer para Villar... ...gol de Darío... ...no podía sumar Paraguay... ...y luego... ...era liquidado... ...el equipo... ...guaraní... ...por la garra... ...charrúa... ...y la velocidad... ...esos los 11 metros... ...zamaga... ...áles... ...gol... ...gol... ...manejando la pelota Brasil... ...áles... ...acompaña Cleverson... ...también Adriano... ...ahí lo habilitan... ...ya le pasó por un lado... ...le dejaron... ...adriano... ...gol... ...argo servicio... ...que va buscando... ...adriano... ...qué potencia de este Adriano... ...tiene que salir Osvaldo... ...tiene Osvaldo... ...y Adriano... ...la metida... ...cinta una más... ...Ricardo... ...para Alex... ...de atrás llegó Cleverson... ...Osvaldo... ...en una gran desviada... ...contra remase de Adriano... ...por el balón atrás... ...tiene de Ricardo... ...y gol... ...in by Delgado... ...oh... ...y el hielo... ...es un gol... ...y inteligente... ...es Fabiano... ...y Adriano... ...es ahí... ...y él... ...y él... ...y él... ...y él... ...el... ...es normalmente... ...muy bien... ...el... ...y él... ...y él... ...el... ...es... ...chengue Morales... ...Vicente... ...nuevamente por izquierda... ...al centro... ...y gol... ...y a los 25 de la segunda parte... ...patea Sergio Herrera... ...pensión porque llega al 2 a 1 de la Celeste... ...35 minutos... ...Fortland... ...le gana arriba a Aguilar... ...le queda Vicente Sánchez... ...que iluminado... ...hace esto... ...miren... ...gol... ...a figura en el primer tiempo... ...Luisao llegaba de tiempo... ...fue protagonista... ...Luisao en la tarde... ...ya van a ver por qué... ...y en el último minuto de la primera parte... ...Luisao... ...el que había cometido la falta... ...Lucho González en el penal... ...la marca de él era Roberto Ayala... ...eh... ...lo cortinaron bien... ...eh... ...la situación más propicia era para Carlos Tevez... ...42 del complemento... ...Centro de Sanetti... ...cabezazo de Sorín... ...gol del Chelito Delgado... ...César al encuentro... ...Brasil... ...fíjense ustedes... ...no atacó prácticamente... ...ahí le dan demasiadas libertades... ...a jugador brasileño... ...para mandar el centro... ...de quién era Adrián... ...no... ...un tractor... ...adriano... ...el enojo de algunos futuros argentinos... ...porque... ...algunos... ...jugadores brasileños festejaron... ...cargando... ...sobrando el rival... ...D'Alessandro intenta asegurar... ...otro sudo que le pega... ...ya le había pegado el Kili... ...se lucía Julio César... ...Adriano... ...el mejor de la Copa América... ...siete goles... ...con el certamen goleador... ...y una figura increíble... ...otro sudo para la Argentina... ...la Geinze... ...le pegó muy mal... ...quise asegurarla... ...nervioso... ...por arriba del travesaño... ...Edu... ...el hombre del Arsenal... ...cuánta categoría... ...cuántos zurdos... ...le pegaron esta tarde... ...otro sudo para la Argentina... ...el Kili... ...volvió a convertir... ...no falló ninguno... ...esperaba ahora el arquero... ...parado en el centro... ...porque creía que iba a volver a asegurarlo... ...sin embargo... ...cruzó el remate... ...el da Diego... ...estaba 3 a 1... ...cerraba Sorín... ...el festejo era brasileño... ...ese fue el más cerca... ...que tuvo a Bondancín... ...en toda la tarde... ...ahí le pega... ...Juan Pesorín... ...aseguró al medio... ...otro zurdo... ...todos los argentinos... ...fueron zurdos... ...los que patearon... ...Juan... ...el ex Flamengo... ...marcaba el 4 a 2... ...la... 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 ...la...